Buenas gente ¿Cómo andan? Vamos a arrancar con el primer video del año No estaba haciendo el video de esta semana Porque estaba arrancar con el Mundial Así que Arrancamos la temporada 2023 Estuvo lloviendo mucho Así que nos venimos a la cañada a ver qué onda Me parece que Bagrecito o boguita van a salir Esperemos Arrancar con Con buen pie este año Y tenía un poco más de captura Obviamente lo vamos a devolver Porque todavía estamos en veda Hasta fin de mes Y ya quedan menos que antes Pues tiene ahí adelante Cállate que no, ¿no? Estirando hacia atrás Desde en boca Puede tirar un poquito más adelante ¿Será? Sí Probeo ya pronto No, bebé Arbol Sí Arbol Tirón del arbolita 2 que se sacan? ahi esta picando esta picando, es grande si me llevo las calias oi si si casi me llevo las calias y ahora es soltado ah es soltado ya pero que llevada no? impresionante vamos a sacar ya te llevo todo ya llevo las calias que linda llevada justo a la espalda ay diosito justo cuando me doy la vuelta no volvió a picar más nada esta lindo pero le falta ahí un poquito más de agua me parece no volvió a picar más nada nos vamos a uno de los canales del ingenio que está volviendo así ahora esos son más anchos traen más agua acá para que sacamos algún bagre vamos a probar miren la visita ah estos son tan lindos vamos a probar vamos a probar ya Javi ya sacó un bagrecito ahí y yo estoy aunque si se va a probar este es un bagrecito un bagrecito que tiene que ver pero se ha visto en el bagrecito un bagrecito que tiene que ver con el bagrecito un barco Como todo, me parece que como todo el mundo, estaba viendo el mundial, y en ningún mundial vi tanta bronca contra Argentina, en ningún mundial, arrancó los mexicanos con canelito, haciendo berrinche con la camiseta, nada que ver, ha seguido el técnico de Holanda, menospreciando a los sudamericanos, y ahora, Mbappé, Mbappé también, acá me gusta más porque el agua no viene tan fuerte, acá hay que tirar cortito. Y luego, vamos a esperar el pico. Les decía que hablaron mucho de los sudamericanos, que no sirven, que no tienen nivel, la verdad que en ningún mundial vi tanta bronca contra un equipo. La verdad que fue un mundial raro, yo lo seguía todos los partidos, y no vi tanta bronca con los demás equipos, era todo contra Argentina, no sé si era porque estaba Messi, y al europeo le duele que un sudamericano sea mejor, y que sea el mejor del mundo, pero se cansaron de hablar, se cansaron de bardear, y por ahí, después veo información que el LIBU es un mal ganador, que el LIBU te festeja en la cara. El hecho de que ustedes sean europeos no quiere decir que sudamericanos van a ir con la cabeza a gacha, a jugarle a ustedes, o a dejar que lo intimiden, o que hablen ante los partidos. No pueden creer que se queda mal al rival, siendo que el rival va callado, y va a jugar. Ya no escucho ningún jugador argentino, y menos del técnico, habla mal de ningún equipo antes de los partidos, ni después tampoco. Así que no sé cuál es la bronca con los sudamericanos, y lo mejor que tienen en Europa son sudamericanos, ya sea brasileños, ya sea argentinos, ya sea uruguayos, ya sea colombianos. De hecho, Boquita ahí le ha ganado dos Intercontinental, una a su Real Madrid y otra a su Barcelona, con jugadores argentinos y gran parte colombianos. ... ... ... ... ... ... Ahí salió un bagrecito Vamos a devolver 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 Ahí va saliendo más grande Van saliendo Padrecito más grande Ahí te lo vamos a devolver Ahí está Tiene la tierra que se está en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Ahí es. Ah, está lindo. Lento. Bien gancho. Ah, lindo. Pero mira, tenés adentro. Si, si. Vos te miras, tenés adentro. Sí. Gracias por ver el video.